y luego eso con payala chicos yo ya compré esta miren la compré usada porque bolsa está muy seca no dije que tenía una nueva pero porque él quería acabar con una de estas ¿por qué alberga? esta miren donde andamos otra vez nos amaneció aquí entre los cerros estamos echando mecánica ahí traemos la herramienta y aquí está la pinche Ford compáre que meter el gato ahí ¿por qué? pues en una llanta primero y en la otra, en la otra, en la otra y en la otra ahora sí, aquí viene mi compadre ¿como ven los pinche Ford? ¿está perrón o no? la neta, la neta tiene que aplastarle rejecitos para adentro eso ¿está perrón o no? ¿está perrón o no? con payala chicos no era tan reciente, era despacito bajen el tapete, un tapete de allá del carro para recostarnos ahí mira viejo como lo dejo mira mira ahorita le vamos a quitar las llantas pero si caben no caben pero si caben o no ¿como? que si caben no me voy a remangar el judío para allá para adelante esa llanta es la que nos han prestado no sirve aquí está molesto y ah sí o no le yo ya compré esta, miren la compré usada porque bolsa está muy seca pero si caben las morras pero si caben las morras ahorita vamos a ver hasta donde llega la finche faringa le vamos a poner las llantas, vamos a ir a montarla vamos a ver que show ahí está la macadana pero que? esta llanta no la voy a dejar quitada ¿por qué? esta llanta está buena, es que no? pero no, 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 no sirve en la primera piedra se va a arrajar mira ¿qué? ¿qué trae? ¿qué trae? me quiere manchar el montón a ver ojo, balata todavía tiene la chorumbela, mira ¿cómo lo ve compadre con el pinche carron? ¿con el carron? ¿con el carron? la perra no, 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 está demasiado, oiga no, compadre, no diga eso, compadre yo me siento mal de mi carrito pero dígalo, pues dígalo con una pintadita una pintadita con los interiores nuevos, las llantas con los interiores nuevos con los que están repagando el motor queda nueva yo me voy a usar un poquito más aceite de jardín porque ahorita yo creo que así sirvió una su madre ¿por qué crees que no me gusta la mecánica? ¿qué crees tu menor? graba bien o la mierda no, pues es que me ando acomodando pues anda acomodando para grabar hay una coleta a acostarte 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 ¿como la ven con el pinche camarora fue este? me está grabando a mí y mi trabajo lo estamos haciendo acá mira bolita si lo le van a enseñar a la vida mira compadre mira compadre mira mi compadre mira mi compadre compadre me preocupo porque venga el échilo 50 kilos 50 kilos de usted 60 ¿como? 150 150 ay compadre esta sí esta no esta no ahí es la que hay que hacer la gente esa ya está esta mira mira compadre te la acomode para que grabes ya en vez ok esta también yo no lo tengo más trae cargada pero no me voy a quedar medio le dije no que dice que las de las traía las cargas cargas las bolonas no paro pero no era nada ya está fino por dentro tiene cosas aplastas ya de la cara para que no se sapa la cara arre más tierra que le pucharon y así las trae así las trae y me dijeron tenía unas nuevas pero que él quería acabarse las no le digo no no quiero andar de esta me las lleve me las lleve me las lleve las nuevas no las pusimos me las lleve y allá de aquí me daba la cita ya puntaron y les damos bueno es una pinche chino es una pinche chino en el fondo el suelo lo pude montar lo pude montar lo bueno lo bueno que tenía uno le ponía un y yo le hice y la luisa también se los trae aquí lleva la cabecita Raulito si no, siempre los ellos batallan mas a ver si hay que ver las llantas de las una de las llantas de las llantas esas llantas las puso no sacan el compárenle la pata allá pónlele la peña para allá ahora si el sacudió el salpato no porque el camulia esto era completamente pegado si ponte la pata aquí se las tiran de coche las levantaba de aquí y de allá de las dos tardes las ponía en el sol dos o tres días y ya se con un pedazo de madera eso también le tenía lo mismo se le voy a poner unas uñas por qué batallamos tanto para poner las llantas porque los rines están demasiado ancha mira ya las montamos las llantas viera cómo batallamos pinche guerrero pero pero ya quedaron entonces las vamos a poner y luego vamos a esperar que venga el mecánico porque yo me vine para acá y él se fue para Tamazula vamos a ir a Arizona y aquí está el verga de huevón el pinche fachadita de huevón cabrón así es que en un ratito más tiene que quedar la pinche la pinche foringa como nueva ya pusimos estas dos llantas mira como le dijo Manuel que pinche chida se ve eh cabrón mira aquí es el convierno si me falta el de abajo yo creo que es no se va no se va no se caiga compadre pues por favor lo mandé para acá porque se le miraba que no tenía el el bien lo ve pero bueno si nos está bien compadre coge pie que te dije mi chapo que te dije mi chapo que te dije mi chapo una tuerca está entrando muy para la chingada compadre no me equivoco es que lo metemos todo así yo me metí la pierre yo creo que usted lo que está no pero si está no se ha acomodado ya se pide ya se pide que usted es que por favor no no pero pero ya se estaba metido yo no me lo di no pues yo creo que así fue ay por qué no la metes debajo, no sale debajo se desinaría la roca pues aquí voy a ramar la tierra nomás yo digo pues que chingado dijo Margaro voy a cantar un corrido ahora pongan atención ahí está, mira ahora falta ponerle este mira, ya está como quedaron